hola hola qué tal mi gente muy buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que se encuentren hoy esta vez nos encontramos aquí en la ciudad de carl es una ciudad que está aproximadamente unas 70 millas de las ciudades actualmente yo vivo es una ciudad muy pequeña también como les he comentado en otros vídeos aquí en Iowa la mayoría de las ciudades son bastante pequeñas y mucha gente me ha preguntado por qué no hay gente caminando por las calles y es que aquí la mayoría de las personas tienen su vehículo y pues muy pocas veces se ve la gente caminando por las calles no está cerca o para cualquier viaje o su vehículo y pues no hay mucha gente entonces se ven pocos vehículos en la calle la gente casi no camina por las calles al menos que hay algún evento dentro de las calles de lo contrario pues no hay gente caminando por las calles hay grandes y pequeños negocios donde la gente pues va a hacer sus vehículos pero van en su vehículo para esas personas que preguntan que por qué no hay gente en la calle caminando en un lugar solitario y esa es la respuesta no hay gente caminando por las decia razón que la mayoría de personas tienen su vehículo porque en estas ciudades no existen los buses o los micro buses que los llevan al lugar de desvíos no tienen trabajo, taxis no tienen trabajo aquí entonces esa es la razón por la que no hay gente caminando por las calles bueno así que estamos acá en la ciudad de Carroll, Iowa y bueno vamos a ver si grabamos unos caminos más de lugares de interés de aquí de esta pequeña ciudad continuamos aquí en Carroll entonces aquí estamos en un lugar donde hay una plaza comercial donde tenemos tiendas donde la gente compra su comida esta es una tienda donde la gente viene y compra su despensa también tenemos varios negocios más hay una tienda ahí donde la gente que trabaja en construcción viene y compra material para construcción ahí tenemos una venta de cafés y para allá está el centro de la ciudad es una ciudad muy pequeña pero tiene todo lo necesario porque la gente pues utiliza en las rutinas diarias aquí está estamos en la ciudad de Carroll, Iowa tenemos allá también el McDonald's ahí está así que son ciudades pequeñas pero hay lo necesario y como repito de nuevo en estas pequeñas ciudades no existen los autobuses con micro buses los taxis son muy pocos y esa es la razón por la que la gente no anda caminando por las calles porque la mayoría de gente tiene sus propios vehículos así que bueno espero que esto continuamos acá en la ciudad de Carroll, Iowa con micro buses Tenemos igual aquí un grupo de negocios, restaurantes, donde la gente viene a pasar su fin de semana o a venir a comer con la familia. Así que no tenemos un vecino al lado de que estar deseando a nuestras ciudades grandes porque pues hay todo lo necesario. La gente vive muy tranquila en un lugar de que no existe tanto estrés como el tráfico de las ciudades grandes. A las personas que les gusta vivir más alejados de las grandes ciudades, la verdad es que es un lugar tranquilo donde se puede venir a vivir para que a las personas que no les guste nada, 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 que no les guste nada. O sea, se puede venir a otras ciudades pequeñas que no se pueda conseguir. Estresados donde les gusta vivir, conocer las ciudades que viven estresados en estas grandes ciudades como Los Ángeles, San Francisco, Nueva York, Miami, Chicago Y quieren vivir en un lugar tranquilo, estos son los lugares indicados para poder vivir tranquilamente Sin tantos ruidos, sin tantas ruidas de sirenas de policías, sirenas de ambulancias Por aquí se oye muy poco ese tipo de ruido Así que vamos a continuar conociendo la ciudad de Carroll, Iowa Los invito a que si no se han suscrito a este canal, lo hagan Mr. Rocky, 712 Bueno y continuamos aquí en la ciudad de Carroll, estamos aquí en el centro de la ciudad De la pequeña ciudad Y empezamos a conocer el primer video que hago de esta ciudad Así que bueno, hoy quiero aprovechar a mandar un saludo a toda la gente A toda la gente que me sigue, de verdad quiero agradecerles muchísimo por apoyarme Y yo sé que siempre lo he dicho, mis videos no son tal vez de una gran calidad Sin embargo, agradezco a toda esa gente que me sigue, a toda esa gente que se toma el tiempo en ver mis videos Quiero aprovechar también para mandar un saludo a mi gran amigo Alan Pineda Que él vive por acá también en un estado de Iowa Saludos cordiales también para mi buen amigo también El viejón con Rafa que nos besa A ver si mira este video por ahí, que me deje un like Y bueno, estamos acá en el centro de la ciudad de Carroll, Iowa Aquí tenemos por ejemplo la cocina de Carroll, varios negocios acá de la ciudad de Carroll Y como pueden ver, este es todo tranquilo, toda una tranquilidad, una paz Que en las grandes ciudades, como siempre lo he dicho, no se puede encontrar Aquí estamos muy bendecidos por ese lado No tenemos esos grandes ruidos Y eso es aquí en el centro, las calles principales de la ciudad de Carroll También voy a mostrarles un poquito de las calles occidenciales Donde van a ver ustedes que absolutamente no hay ningún tipo de ruido Así que usted puede descansar tranquilamente, dormir sin que nadie le haga un ruido En la calle, o que voy a escuchar un ruido de sirena, de poesías Con las felicidades que eso es, que cada minuto que se escucha todo eso Aquí es una tranquilidad, una tranquilidad muy muy buena Relajación completa Lo invito a que me deje un like, un comentario Nada más que no sean comentarios feos, ¿verdad? Porque ya no hay gente que de verdad se pase por el comentario Pero bueno, así que los invito a que sigan mirando este video Para que puedan conocer La ciudad de Carroll, Iowa En el centro de los Estados Unidos Saludos cordiales para toda, para toda la gente que me sigue En redes sociales, en TikTok, igual como Mr. Rock Ahí también tengo payasadas Para que ustedes puedan ir y puedan ver ¡Gracias! 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 Como ustedes pueden ver, estas son las calles residenciales Ustedes pueden ver aquí la tranquilidad Con que la gente vive en sus casas Aquí la gente deja sus carros abiertos O sea, sin echarle seguro Porque no existe el peligro de que alguien venga Y te robe lo que tienes dentro de tu vehículo Así que esa es la diferencia Vivir en estas pequeñas ciudades Donde no existe tanta maldad Como en las ciudades grandes Un parque Donde los niños vienen a jugar con sus patinetas A pasar el tiempo Sin tener ningún miedo de que les vayan a hacer daño Jóvenes que andan metidos en las pandillas También allá tenemos el lugar Una concha acústica Donde me imagino que hacen ahí actividades Como cuando vienen grupos, musicales Algún tipo de evento La cancha de tenis Y como esto, estos parques tienen muchas cosas Que entretener a los niños Tenemos allá la escuela elemental Todo tranquilo Ahorita no hay gente Porque es un tiempo muy frío Pero en el tiempo de verano Aquí la mayoría de niños Viene a entretenerse A jugar un rato Continuamos acá en la ciudad de Carroll Ya casi al final De la ciudad Espero Les haya gustado este pequeño video Un pequeño recorrido que hicimos acá En la ciudad de Carroll, Iowa Si les gustó el video No olviden de suscribirse Darle like y dejar su comentario Compartir el video Para que llegue a más personas Saludos cordiales Para la gente Que vive acá en la ciudad de Carroll, Iowa Si alguien mira el video O alguien vivió aquí Por favor comente Que fue lo que le recordó De esta ciudad Así que Saludos cordiales para todos Bendiciones Y nos vemos en el próximo video Saludos cordiales Bueno entonces Venimos acá A Carroll Y pues nos dio hambre Y venimos a comer A un restaurante Chino Comida china Se ve el lugar muy bonito Así que vamos a probar la comida A ver que Que calidad nos da El lugar está muy bonito Ustedes pueden ver acá Muy muy bonito Y ya nos trajeron la comida Y vamos a probarla Yo sé que Es una comida que está muy buena Bueno eso indica Que la comida estuvo buena Así quedaron los platos Limpios Ok Now My friend is here Working in the What's the name The restaurant here Punen Chinese restaurant Ok What is it What is the place Yes It is a Chinese restaurant Here in Carolina Carolina Ok Yes Thank you Okay Ella nos dio un buen servicio Así que Los invito a que vengan a comer Ella los va a atender muy bien Thank you very much Thank you so much ¿Qué es el dueño del restaurante y los va a invitar a que vengan a comer aquí al restaurante? ¿Qué es el nombre del restaurante? ¿Qué es el nombre del restaurante? Hurins Hurins Ok Dile a la gente que venga a comer Que venga aquí a tu restaurante A comer ¿Qué es el dueño del restaurante? ¿Qué es el dueño del restaurante? Yes This restaurant Been here For almost 35 years We Doing Chinese Food And we Have sushi And This is Carol And Iowa Morning Can Anybody Come To Try And Thank you Alright Thank you Very Much